Determina los objetivos. Muy bien, acá tenemos un bloque. Perdón, los objetivos de la comunicación de TIC para la planificación periódica está bien. Muy bien. ¿Para la planificación periódica o para el período de planificación? Primero lo puse así y después lo borré. Para el período de planificación sería. A ver, ¿cuál sería el argumento en un caso y en otro? Ah, claro. Porque después entre paréntesis lo detalla. Sí, los paréntesis va aparte, ¿sí? No importa. Y acá el uso del... ¿El bloque cómo sería? ¿Cómo sería el bloque? Sí, empezaría en D. En D. Sí. Sería el diodo. Claro, el núcleo es periódico, ¿sí? Entonces, en eso no tienen que dudar. ¿Cierto? Entonces, para el período de... De planificación, ¿sí? Muy bien. Año, cuatrimestre o medio cuatrimestre, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos teaching. ¿Cómo que está? ¿Cómo está funcionando teaching? Ah, acá. Premodificador. Premodificador. Sustantivo, premodificador. ¿Y planning? También como sustantivo premodificador. Premodificador. Perfecto. Los dos serían sustantivos planificador. En cambio, fíjense, al principio, planning for integration, ahí como que está planning. En el título. Ah, en el título. Está como un sustantivo núcleo. Sustantivo núcleo. Y en teaching and learning, en el título. Learning está como un sustantivo núcleo. Bien, si alguien puso infinitivos y si hubiese, pues si puso para la integración de la ICT en enseñar y aprender, también podría ser infinitivo, ¿sí? Bien. Muy bien. Vamos a la segunda. Sí. Cambio de intérprete. Muy bien. Ay, acá la cambió. Anair. Muy bien, gracias. Pasamos a la segunda recomendación. El segundo paso, ¿cuál es? ¿Cómo es la traducción? Identificar. No, el segundo. Ah, identifique. El segundo. Ah, no. Por clarir. Clarifique los tópicos. Muy bien, clarifique. ¿Sí? Acuérdense, determine. El otro sería clarifique o clarifica, si dijeron determina, ¿sí? Clarifique, ¿qué cosa? Los tópicos, ¿sí? Bien. Para cada tema. Bien. Este es otro tema. Anoten en el glosario. Subject puede ser sujeto, o sea, persona, sujeto de investigación, o puede ser materia en el ámbito de educación. ¿Sí? Sí. Entonces, acá sería para cada materia, ¿sí? No es los tópicos claves para cada sujeto. Acá no correspondería, ¿sí? Sí, yo no sé tema, pero sí, materia. Tema o materia, sí, o para cada tema, está bien. Para cada tema, en este caso, bien. Acá sería tema más que materia, ¿sí? Y el mismo caso, del periodo de planificación. Para el periodo de planificación. O sea, y el eje otra vez como premodificador. ¿Cómo sería la tercera? Ahí es identifique. Identifique. Y oportunidades irían cerrados solos, ¿sí? Identifique todos esos verbos que dan afuera. No van encerrados. Por ejemplo, clarifique tópicos clave. Tópicos clave sería un bloque, ¿sí? Pero no clarifique, porque son verbos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa? Identifique oportunidades. Para las... Para las... Para las... Para las... O dentro de cada tema, ¿sí? Bien. Ajá. Ajá, yo puse dentro de cada tema. Muy bien. Acuérdense, within es una preposición, es dentro de. Y la última, el último paso. Seleccionar y adaptar. En vez de seleccionar y adaptar, ¿cómo sería? Seleccione y adapte los proyectos, sí, con las más... Con lo más apropiado para... Lograr. Alguien me está preguntando si lo escucho o no. Profe, no me escucha, ¿no? Porque estoy hablando, pero creo que no me escucha. No, Katy, no se te escucha. No. Le había consultado por qué no pueden ser verbos en infinitivo. Yo puse, por ejemplo, determinar cláctica. Porque es lo que estábamos explicando, Katy. Porque estamos dando acá... ¿Cuáles son los cuatro pasos? Determine, haga esto, haga lo otro. Se le está dando instrucciones. ¿Sí? El infinitivo sería, decida incluir. Necesita considerar. Ese es el infinitivo. ¿Sí? Ahí va. Pero acá está dando los pasos. Haga esto, haga lo otro, como cuando te da un instructivo. Me quedé ahí, profe. Seleccione y adapte el proyecto TIC. Los proyectos TIC. Los proyectos TIC. Con lo más apropiado. No, los cuáles o los que son los más apropiados. Y ahí tenemos preposición más ING. Ah, guay. ¿Cómo se usa ING después de la preposición? ¿Cómo se usa ING después de la preposición? ¿Qué? No. Infinitivo. Infinitivo. Para lograr. Ah, para lograr. Ah, a ver. Sí. Yo puse para alcanzar. O para alcanzar. Muy bien, Bárbara. Los objetivos TIC con el contexto del sujeto. Del tema. Con los contextos del tema. Con los contextos del tema. ¿Sí? Estamos hablando acá de subject como tema. Ajá. Bien. Muy bien. Bueno. Vamos a. No quería sumarles demasiados temas para esta clase. Porque eran dos, ¿sí? Era por un lado esto y por el lado ING. Así que lo que les voy a pedir que revisen bien ING. Bueno, esta tarea la alcanzaron a terminar, ¿sí? Lean toda la unidad 3, todo lo nuevo que hicimos, hasta frases verbales, ¿sí? Hay un poquito más que es los verbos en las descripciones, ¿sí? Así que lean todo esto y en la clase próxima vamos a trabajar más, o sea, ING y vamos a ver otras maneras, otros usos de las frases verbales. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense que el martes rinde el recuperatorio, así que el que se quiera quedar ahora a consultar, yo estoy hasta las 11 y media. Y el jueves que viene tenemos clase, ¿sí? El 15. Profesora Nelpa de Millo aparece en la frase verbales en la página 43, no sé. Ah, claro. Lo que pasa es que por ahí yo lo he modificado, porque lo he ido corrigiendo y me ha modificado, pero hasta donde dice frases verbales. Bien. ¿Sí? Otra cosa. Entonces, sube esta grabación. Sí. Y un PDF. Sí, con el PDF, con todo lo de ING y con esta parte que lo voy a retomar, esta actividad ya corre, como para hacer, para ver las dos cosas, porque en esta actividad tenemos ING y el caso del instructivo, del texto instructivo. Y vamos a avanzar en el texto descritivo y vamos a ver las frases verbales. Todos los tipos, vamos, ya las hemos visto, cómo es, cómo son los verbos modales y demás, pero lo vamos a dedicar toda la clase a eso. ¿Y va a hacer otra actividad para hacer o hacer, porque está la actividad 19? Sí, pero todavía la vamos a hacer en clase a la 19, si quieren la hacen, no hay problema, porque la gente, hay muchos que tienen también que rendir el recuperatorio y prefiero que también revisen todos los ejemplos de ING que consoliden todo eso. ¿Sí? Así avanzamos. Bueno. 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 Listo. Nos vemos, entonces. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Que estén muy bien. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau. Chau a todos. Chau. Chau. A ver, alguien me preguntó algo acá. Cati, ah, eh, ah, ya entendió. Bien. Bueno, voy a dejar de grabar. ¿Listo, Celeste? Dejó de grabar. Chau, profe. Chau.